hola y bienvenido al quinto episodio de esta grandísima serie como el pokémon héroes Nuzlocke, vamos a continuar donde lo dejamos ayer, ayer hubo un pedazo de buh, pero un pedazo de buh, yo me quedé en plan, porque no lo entendía, porque aquí apareció el árbol, y ahí apareció guau, y digo como paso, a lo mejor era un puzzle, pero no, es que había un bug, vale, ¿cure? no curé, verdad, no vale, hay un bug que no sé por qué sale, no sé por qué salió, y ese árbol también se quitó, una cosa muy rara, pero lo único que tuve que hacer es salirme del sitio, el gimnasio, y volvíme a meter, no tuve que hacer nada, a ver si tuve que hacer, pero simplemente eso era un bug que tenía el juego, pero nada, no pasa nada, no pasa nada, vale, otra vez se me ha olvidado poner cuanto tiempo llevo grabado, se me volto, vale, eh, por lo que veo no quería segunda parte de, de apertura, entre comillas, porque si no era una apertura, era como en mi colección, oye, si no queréis, pues no pasa nada, no pasa nada, más tiempo que me muevo yo, vaya, eh, uy, que lento, que bello, eh, estoy por hacer una prueba, de cómo se grabaría, la Nintendo con el móvil, uy, supongo que se grabará mal, más que no porque el móvil tiene muy mala calidad, pero bueno, eso ahora lo vamos, vale, nosotros vamos con el líder, y, uff, uff, vamos a empezar, vaya, vaya, en serio ya vamos a empezar, vaya con B, vale, vale, has sido capaz de llegar hasta mi, eso denota que se apcribe de pokémons, con, con Tidejano, bueno, entonces te daré el gusto de pelear contra mí y me suena marcial usar bubazaar a ver con todo el quito de brazo wow crítico wow wow gruñido vale me da igual me da igual me da igual me da igual le bajo la precisión con una puntería no sé si iba a decir que si tiene punto tóxico pero no vaya vale vale entrenadoras no me mola el tema de entrenadoras porque me va a estar chupando la vida todo el rato vale hacemos efecto el lodo le vamos a bajar la precisión al máximo le vamos a quitar muy poco la caja y pierdo falla bien a ver cuántos peyes se me quita que no lo he mirado antes 4 vale se va llevando todo 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 vale vamos a cambiar que si no aquí vamos a matar hasta tu morro hay por dios que te refreo ello vaya hombre no lo falla vale un combate canto este es el típico combate canto carolina me poste ante dos pies ante dos a la rosa muy bien por la por la o como queremos odio tornado casi lo mata nada más que interesante va el muerto a este rosa le agarras si pues no como tenga un tangela la hemos cagado la hemos cagado la hemos cagado pero bien cagado otra poción otra poción otra poción hombre hombre no tengo que absorber claro me queda poco tornado y ya está muuuu 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 vale ahora en los comentarios me de mmm voy a hacer una prueba no uuu hasta que rápido oh dios no soban más nasli vale tipo siniestro siniestro planta vale vamos a tirar de bellum no creo que me vaya a hacer mucho daño hasta el 9 no sé que yo fortaleza bueno eh comentadme o sea dejadme en los comentarios oh dios que poco vida dejadme en los comentarios si os parece bien que intente grabar la nintendo con el móvil es que todavía no tengo la cámara no tengo con que grabarlo y me gustaría poder grabar Pokémon Sol y Luna me gustaría la verdad la verdad golpete bien vale el gimnasio tampoco está siendo tan 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 difícil vaya es mucho más fácil de lo que me pensaba sinceramente vale el tonto este se va a empezar a curar bueno no se va golpete golpete bien bien es que le quito mucha vida a ti incluso con derribo ah no que lo ha fallado derribo no lo falla eso es una cosa bien se golpea bien si no se ocurre lo mato no destructor oh cuidado 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 muerto bien 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 vale prácticamente ya hemos ganado al líder me ha gustado menos trumis trumis por qué tengo tan poca vida el señor hayden marcando porque no sé quién tiene de último no tengo ni idea que sea mal que sea mal es lo único que quiero porque no no envenenalo no 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 me paralice flacaje envenenalo 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 flacaje no solo tengo 3 pokémon no en serio tío en tu cabeza flacaje verás envenenalo 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 me voy a sacar el dom porque sé que no lo va envenenar envenenalo no se puede envenenar porque tiene el tipo 0 y flacaje me va a quitar un peces de arriba y para tu casita bonita preciosa vale oh dios no ha muerto lo fallo caje no se cura y a volar a volar y a volar y se cayó por la volada bueno vamos a seguir a ver quien me saca a que nivel está es lo más importante porque Bailiff oh dios al 16 14 vale 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 infuso vamos a tirar de Bellum porque tiene el tipo a 0 oh dios crítico de verdad de verdad vale pues vamos a tener que cambiar pero no sé a quien por qué porque no tengo vida apenas bueno si puedo aguantar la hoja filaga bueno va a jugar al físico especial no va a tener ya lo mismo oh que va no lo aguanto ni de coña ni de coña vale lo que voy a hacer es curar sé que me estoy pasando con las curaciones etc etc pero esto lo tengo que hacer porque si no me lo retrasa para me hacen raro raro para tu colito que como que no como que no golpeate Bailiff golpeate bien bien vale vale en este video estoy gritando menos que en el anterior sinceramente porque el tanque me puso muy nervioso golpete 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 no me golpea otro crítico que habla crítico seguido como que dice dos no te cubre el reflejo no mira la defensa que poquito hoja afilada por dios que no sea crítico que ya no tenga más vida uy que raro no sea crítico me quita 10 de 20 a 10 me escapo con 10 y con 10 no me ha quedado con 2 más vale ya está con un puso no me se derribo porque me va a quitar vida golpeate Bailiff golpeate que no sea crítico uy que raro vale no lo estamos jugando como es la verdad eso es crítico ah golpeate no es crítico vale bien cambio y ahora no se ha golpeado ni una vez por lo que veo vale 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 golpeate Bailiff golpeate no se golpea ni una de verdad oh me quita poco me quita poco más de verdad tornado va va Carolina va caro va caro vamos vamos no 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 vale no me quita mucho hay clip master ojo filada no muere no muere no muere bien me ha bajado un 7 tornado carolina mátalo 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 agaya no no vamos muy mal eh a ver de nivel no pero de pokemon si lo primero de mi turn en un gimnasio en verdad tienes talento está mal escrito claro pero bueno solo es el comienzo obtuvo bien bien la medalla tallo de rain me he flipado suben el ataque de tus pokemon y permite usar cortes fuera de batalla también te daré algo que corre por mi cuenta es una mt tómala con tilde llevaría tómala pero bueno que lleva día soleado que hace que el pokemon despeje las nubes para hacer un lindo día con sol pero recuerda que se lo puede usar uno solo ve bien ha sido todo por mi parte espero que llegue a la liga de hero ah así se llama la región hero vale aquí es donde salía agua no entiendo por qué ahora no lo joder no lo joder ahora no habrá ningún combate no pillé vale gracias no tengo ni idea por donde que tirar sinceramente ah bueno si claro vale nos curamos y vamos a continuar claro que si vale vuelvo cuando quiera claro claro vale vamos a tirar por aquí ahí ahí está ahí no entiendo por qué está en esa valla creo que es por aquí si si por aquí se se cierto aquí se puede atrapar el pokémon primero que manda la ruta que es ni más ni menos que un ah no ya la atrapamos joder pinche ya decía yo ya he trabado aquí pokémon vale fail fail primero fail 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 con lo que quiero es que solo sale en page y joder vale eeeh este video creo que ya se me ha pagado pero no pasa nada porque tal vez no yo me ditan cerro uy hay que un objeto que sea una poción porque es que sea una poción defensa especial y esa mierda vale no me sirve de nada ooooh nido gran empera nido queen nido queen pero ya tengo un equipo nega así que me da igual me da igual vale vamos a enseñar corte porque no lo tienen claro que si me lo esperaba sinceramente me lo esperaba una pregunta que tengo porque no puede aprender ver de un corte si tiene una garra pregunto y esto que es lo de final crama claro vale vale se lo voy a intentar enseñar al señorito al señorito este eeeh si dot se lo voy a intentar enseñar vale aunque soy muerto vale dylan 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 vale me gustaría voy a trabajar porque no sé si voy seca que no lo sé a ver espero que pueda prender corte no pues tipo planta eeeh no puede ver vale 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 me parece muy bien eeeh voy a tener que capturar ese nido aunque no le ponga mote ni nada por el estilo en plan lo voy a tener pero solo para corte porque vuelo ya puedo y ya está no sé más es que corte no tengo no tengo corte y es lo único me parece a mí que lo puedo prender por ahora bueno trigo también pero paso de irme al principio del juego así que vamos a capturar al nido si es que nos sale porque ha costado empezar vale me sale nope 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 vale voy a cortarlo porque si no aquí nos vamos a pegar mucho tiempo vale a ver esto lo quitamos esto lo bajamos y lo pasamos ahora nos vemos vale me ha salido un nido macho yo creo que con este servirá supongo así que vamos a intentar capturarle vale tenemos 6 pokebola y 5 superbol 4 5 6 pokebol y 5 superbol a ver 3 vale capturado ahora vamos a poner mote claro que si vale poison pink pink veneno vaya le enseñamos corte si puede yo creo que si no nido 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 un pincho claro nido macho aprendió corte vale vamos a continuar pues 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 un pokémon podría hacer pedazos de este árbol quiero usar corte si a mi dora no es corte perfecto cortamos esta ruta tiene pinta a veces larga larga muy larga no se no se lleva veinte minutos yo creo que no pero cuando ya vea yo que ya es mucho pues ya corto y ya esta no me lo puedo creer en serio vale aquí no nos quieren vale por lo que veo por lo que veo no ha salido trico y torchi pero después del primer pokémon derrota yo no lo entiendo por qué no nos sale un torchi o un trico de primera por qué por qué no lo entiendo a ver mierda tío torchi tío pikachu what the fuck me cago en la bestia dios dios no entiendo un tiro oh what the fuck o sea que pilva rockear link park te daré una lección por eso posok un tipo eléctrico magnemite oh dios que épico ¿no? bofetón lodo claro que sí no muere le bajo la puntería a ver eco metálico no me hace daño me va a bajar la defensa especial mucho y bofetón lodo y ese magnemite es muerto vale continuemos vale oh dios no un doble tío 14 ataca arena vale vale porque todo el mundo tiene el tiempo muy efectivo y le quito esa basura la caja lo falla no lo fallo bien bofetón lo bajo la puntería otra vez vale este yo me va a meter en programas yo se lo digo seguro 100% vaya la caja a ver cuánto me quita me quita un poco me quita bastante poco la verdad pensaba que me iba a quitar bastante más vale bofetón lodo aquí nos vamos a quedar hasta mañana falla el látigo bien no no falla bofetón lodo no lo falle para el placaje lo vuelvo a fallar bofetón lodo no lo falla le bajamos la precisión otra vez me parece que ya se lo hemos bajado 3 o 4 veces imaginaos porque nomás se me sale y me hace el látigo malo vale no lo falle 2 pp no lo ah vale es que ha sido el otro que ha fallado bien crítico ¿no? ¿no? vale ya es el último me parece no lo falla no te cures dios estos lodo me voy a jugar la precisión y ya está vale todas son venenos a muerte hasta envenenarlo vale y aún así vamos a seguir vaya porque estos son venenos envenenlo envenenlo no lo envenenar para que para que lo va a envenenar falla el placaje muy bien no no falle látigo no lo falla vaya hombre nada más que los físicos ahora después cuando no falle uno físico me va a estrozar porque me ha bajado la de esto tres veces no lo falle hayden no lo falle bien envenenlo ojo de macho no lo van a envenenar y yo verá no vale parece muy bien muy pero que muy bien dios 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 vale ahora es cuando vosotros decidí una cosa dejadme en los comentarios dios si queréis si queréis o no que utilice el nidran sé que no lo puedo utilizar porque ya sería el segundo pokemon de ruta pero es que me quedo sin pokemon tengo dos pokemon joder tengo dos pokemon se borró la confusión ya el placaje no me va a quitar nada es que no tengo pokemon que tengo a carolina y ya veldum y ya está muere bien el tío más asqueroso sube al 14 mierda tío mierda electrike no cambiamos por supuesto sería un nidorino cierto eh sería un muy bueno pokemon sería muy muy bueno placaje me quita dos ps me sorprende que me quite tanto porque normalmente me quita uno vale otro placaje y muerto vale otra muerte ya llevo dos ya llevo dos y nada más que tengo una medalla joder no fue muy efectivo y por qué no muerto lo ha fallado o algo no que no estaba atento vale muerto ese electrike vaya hombre ahora me parece que es el último eh no sube hombre al menos me divertí pues yo no yo no me divertío policía policía no puedo y no necesito desplegaciones para entenderlo vale 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 pero qué demonios es esto oh dios oh dios rápido vengan conmigo necesitamos refuerzos por favor apórense no podremos resistir más tiempo espera pero qué les pasó no hay tiempo por favor rápido siganme vale vamos a cambiar mmm vaya pero qué habrá pasado parece que me lo he visto si hombre morir frente a él que le eh tú me has visto a los policías por aquí si aquí estaban hace un momento pero llegó otro tipo y después de una charla se fueron muy rápidos con una oye no te metas en esto que no te importa vete te lo digo por tu bien oye pero quién te crees para hablar así y se va vaya vaya qué estará pasando por aquí y quién es el sujeto qué palabra más rara para referirse a una persona qué sujeto más raro ah no voy a estar del primero ya no llueve ruta se sentido vale podemos capturar a Pokémon me ha logrado el día es verdad primer Pokémon de ruta que animal y me ha con un pika 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 vale un pika pika un pikachu joder hasta que rápido nos muere ¿no? ¿de verdad? en serio por favor me lo tenéis que perdonar no puedo estar sin Pokémon Pikachu no voy a buscar otro un Odis habría estado interesante pero no voy a buscar Pikachu porque no voy a hacer esa especie de trampa eso me lo tenéis que permitir es que si no con dos Pokémon no sobrevivo no sobrevivo si no me perdonáis decídme en los comentarios y si me perdonáis pues también me lo decís ¿vale? vale buscamos el Pikachu y cuando lo atrapemos pues ya corto vale voy a cortar otra vez porque si no no va a salir por lo que veo no quiere salir el Pikachu pues ahora lo corto vale ahora nos vemos adiós pues ya he llegado joder tío un poco más y dejo de buscarlo lo juro perdón por los ladridos un poco más y os juro que dejo de grabar en plan dejo de ver esto vale voy a dejar voy a cortarlo un segundo vale ya ha empezado otra vez a ver recortes joder macho me gusta whenever Pikachu comes a paso monza pokemon vale lo vamos a capturar y ya está vale que nombre le ponemos Felicia mismamente hago un nombre ahí con la cara ahí está y ya está pues aquí lo voy a dejar porque ya llevo fecha tiempo no sé cuánto llevaré a lo mejor 22 minutos a lo mejor más y aquí lo voy a dejar con nada más ya sabéis like suscribíos y algún comentario y por supuesto la campanita que no se os olvide y aquí me despido adiós